Ah, hola, corto conmigo y Emonutria se va a casar, todo va a estar bien, en que momento todo va a estar, vaya, hablando de, vaya, de ustedes no hablé, pero me da gusto verlos, son chidos ellos, me caen bien, ah, todo bien chicos, me enteré que te vas a casar, sí, sí, eso veo, qué bonito anillo, ¿por qué tan pronto? Él no quiere perder el tiempo, ¿y tú estás feliz de casarte? ¿Y cuándo se van a casar? Todo indica que será el viernes, yo creo que el viernes va a haber poco tiempo para una boda, ¿no? Se planea que el viernes sea un gran día, yo, yo, igual son muchos días para que te lo plantees y te arrepientas, Mapache, ¿es verdad que en cinco días alguien pudo arrepentirse de casarse con una persona con la que no tiene tanta conexión como una expareja? Sí, 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 expareja, bueno, ex, ex algo, ¿no? ¿No? Exhalar. Y, oye, yo acabo de terminar con Caperuza, bueno, Caperuza terminó conmigo y, yo no te entiendo, primero empezamos literalmente, sí, empezamos con un beso, no lo sé, porque Taniki tiene una voz mejor que la mía. No, 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 no quiero una... ¿En verdad es muy definitivo lo de tu boda? Monotre, ¿qué hay de lo que me contaste ayer? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Pues, algo me dijo ayer. Monotre, ¿no quieres hablar de algo que hablaste ayer? Uh, 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 a ver. Dilo, 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 dilo. Hay que ser sincero siempre, monotrea, ¿sabes? Y sacar eso que tenemos dentro. Exactamente. De hecho, algo que me dicen a mí es, wow, Juanes, nutre, eres muy sincero. Ajá, sí, a veces creo que un poco de más, pero sí. ¿Has bajado de peso? De hecho, creo que he engordado. Deberías de... Te creció la lana. Ok, Berenice, dilo. Ok, ok, ella me dio permiso, estamos de acuerdo, no soy una mala amiga ni nada porque ella me dio permiso. Sí, claro, claro. Es que ayer estamos teniendo una plática de chicas y Monotrea comentó de que aún senté algo por ti. ¿En serio? ¿En serio? Ella me dio permiso, recuérdelo. Es real. Si sientes algo por alguien, no te puedes casar. Eso sería como asesinato al corazón. Es como una infidelidad, casi infidelidad. Es una infidelidad sentimental. Infidelidad mental. Y mental. Claro. Exacto. Emocional. Es una infidelidad... Lo siento, pero tú solo me utilizas. Pero no te utilizo. Tal vez antes no me porté como el caballero que soy, pero he cambiado mucho. Mapache lo sabe. Berenice. Sí, ha cambiado. Sí. Antes nos odiábamos a muerte. Mira, Befis. Bueno, no exageres. En serio. Ay, Dios. O sea, hasta hace un momento donde tienes que quedar bien, no te conviene, ¿sabes? Te acabo de ver con un tenedor. Ah, sí. He cambiado las cosas que tengo que cambiar. No tengo que cambiarlo todo. O sea, tampoco podemos cambiar la esencia de las personas, ¿sabes? Exactamente. Porque, de hecho, ¿qué nos hace personas? Nuestro corazón y nuestra esencia. Creo que nadie de aquí es una persona 100%, ¿sabes? ¿Qué nos hace? ¿Qué hace a una nutria una nutria? Su alma. Y alma es una palabra de cuatro letras. Dato curioso, también es el último disco que sacó Nicky Nicole. Muy bueno, por cierto. Por ejemplo, Mapache, Nicky Nicole, ¿tú qué opinas? ¿Sí o no? No, no. No entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta. Lo que voy con todo esto es... El alma nos indica el camino a seguir en el alma. Muy cierto. Entonces, ¿no quieres, tal vez, no sé, cancelar tu matrimonio? Ok, vale. Vale, está bien. Sí. ¿Qué más da? ¿Saben? Da igual. Bye. Da igual. Necesitamos más luz en la casa. Nos vemos en tres días, ¿ok? Juan. ¿Sí? ¿Por qué no intentas ahí cuando se... Matar al novio. No, no, no dije eso. Es una muy buena idea, Mapache. Mira que estuve pensándolo durante un buen rato. ¿Cómo pueden romper la boda sin hacer el típico ¡Yo me opongo! Y que a lo mejor me mandan a la chingada y quede como un estúpido. Matar al novio en la ceremonia. Mapache, eres un genio. Juan. ¿Estás bien? Hola. Monotrea. Oye. ¿Sí? Este... Ay, es que hay mucha gente ahorita para decirte, lo sabes. Pero... A ver, ahorita te llevo. Sí. Am, iré con mi amorcito. Ouch. Pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me lele! No quiero emborracharme otra vez. Sigo vomitando aún de la peda del bautizo de mi hijo. ¡Cómo extraño al Luca! ¡Dóces nutria, nutria! ¿Creen que él me extrañe? Yo creo que sí. Obvio. Él es su padre, ¿no? La gente extraña a sus padres aunque sean... ¿Será que ya es jurador del Barça? Ojalá sí. Me jodería mucho que no lo fuera. Sería una decepción absoluta y probablemente nunca le volvería a hablar. Pero bueno. Así es esto, ¿no? Juan. ¿Sí? La última vez que intentaste matar a alguien para solucionar un problema de amor, ¿realmente sirvió? Dime. Cuando preguntas realmente, ¿qué estás preguntando? Sí, hubo un efecto positivo. Ah. No. ¿Ahora? No, iba a ser como de que a las cinco. Pero, ¿qué más da, no? Oh, my God. Bueno, cinco y media. Juan, hay una frase. Es que hay como dos cosas importantes. O sea, el momento no trae y otra cosa guau. No sé. Según yo, primero es la cosa guau. Ajá. Hay una frase. Que yo dije, ¿no? Esta por acá. Quiero creer que yo la dije. Esta no es. Esta no es. Esta tampoco. Ah, ok, ok. Bueno, va, va, va. Esta tampoco. Pues estará al pendiente, entonces. Ay, ¿cuál es? Ok, esta. No. Ah, ya, ya estoy bien. Es esta, es esta, es esta. Hay una frase. Sí. Que dijo una vez Albert Einstein. Ok. No podemos resolver, no podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Wow. Wow. ¿Cuántos libros tienes? De cinco. Eres un puto nerd. Perdón. Nunca había visto a alguien con tantos libros. Me gusta leer últimamente en prisión, no hay algo más divertido que hacer antes que contar el musgo y de las paredes y las bolas que caen. Entiendo, entiendo. ¿Sabes, Mapache? Te voy a dar un consejo. No podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. ¿Vale? Ese es el consejo. Ok, sí. Sí. Guárdatelo. Lo dije yo, es de mi autoría. Lo anotaré y lo pondré en mis frases filosóficas. Gracias. A tu nombre. Gracias. Very nice. ¿Esto qué es? ¿Qué pasó? ¿Qué verga es eso? Listo. No sé. ¿Qué querías decirme? Ah, bueno. Bueno, o sea, como tal, no te puedes ir bien, bien, bien hasta que lleguen los demás chicos. Pero lo que pasa es que ayer se puso las cuestiones un poco tensas con Pili. Y vamos a querer hablar contigo al ratito. Este, pues sí. Pero también tuvimos una plática con ella así como que rara. Dale. Gareth. Entonces, bueno, yo creo que va a ser al ratito ya que estén los demás chicos porque pues es como entre todos, ¿sabes? Así como ya. Ok. ¿Tienen un plan para matarla? Ah, no. De hecho, es un poco diferente. Mientras yo estuve los dos días agonizando por mi partido de fútbol, ustedes pensaron en el plan definitivo para matar a Pili. Estoy muy orgulloso. Más del mapache. ¿Sabías que van a matar a Pili y planearon algo muy, muy chingón para hacerlo? No, 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 no es eso. Se pasaron de lanza, qué alegría. ¡Vamos a matar a Pili! ¡Yay! ¡Bien! Y no nos incluyeron porque nos lo van a contar hoy. Ahora nos van a decir todo. Sí, al rato, al rato. Es que ayer pasaron cosas, ¿sabes? Estuvo complicado el final del día. Entonces, por eso queremos platicar al ratito, ¿va? Ok. Vale. Ya está. Ok. Sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Es que tengo problemas con las puertas, así que... ¡Oh, claro! rattle